A las 5 de la tarde, porque para pasar un buen rato, ¡Club 34! Sé muy bien que el extrañarte me hace mal, y soñar con que regresas mucho más Pues despierto y mi cama sigue fría, y eso desanimar, ya quiero Me he propuesto lo imposible para mí, olvidarme para siempre, ya de ti Más no logro, no consigo olvidarte, no logro de reemplazarte Una foto tuya siempre me acompaña, al reverso mienten frases que dicen que me amas Mentiste, al darte un beso que nunca sentiste, al entregarte ese bien que fingiste Y yo sé que te amé, hoy sin ti me he quedado sin nada Me atrapa, la soledad en sus brazos me mata Mas tu recuerdo cuando casi muero, regresa y revivo, para quedarse conmigo Una foto tuya siempre me acompaña, al reverso mienten frases que dicen que me amas Mentiste, al darte un beso que nunca sentiste, al entregarte ese bien que fingiste Y yo sé que te amé, hoy sin ti me he quedado sin nada Me atrapa, la soledad en sus brazos me mata